Es que también con unos ojotes como los de la Selina Kyle Cualquiera pierde el equilibrio, mano Cierto, ¿eh? Cierto FBI, enviad aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa Bueno, bueno Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo Chá, oigo ¿Cómo digo? ¿Tú qué dices, Maurice? Eh, 50-50 ¿Y esa niña que cojones hacía ahí? Oye, no lo sé Detalles señor, usted no se fije en los detalles Es que son hijos de Es que son hijos de Es que son hijos de En verdad este hombre es el puto amo Porque hay que tener los huevos muy gordos Para hacer esta mierda Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Caballeros Tenían mi curiosidad Ahora tienen mi atención ¿Narza-kun? ¿Oh? ¡Saa, saa! ¡Core de showbuda! ¡Ay! ¡Ah! ¡No veo, pendejo! ¡No! ¡No, güey! ¡Es bellísima! ¡Perfecto! ¡Es mejor de lo que esperaba, güey! ¡Chance yo, Tuka-chan! ¡Coco de todome no arreo! ¡Data-!' Perdón Esto no es para tomárselo a broma ¡S Arya! ¡Por Dios! ¡Cuántos años tienes, mujer! ¡CINCO AÑOS! Esa es una excelente pregunta La respuesta correcta Así comienza esta historia, métele la intro Y Fede, ¿no importa que ya vayamos a mitad del video? ¿Métele la intro? Sí, métele ya, ahí donde quieras ya ¡Para, ch**a, para! ¿Qué pasó? ¡Nos van a demandar, p***o! ¡No podemos usar esa canción! Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! Bueno, si ustedes quieren mi opinión, ahí les va ¿Qué argumentos al más p***o? Eh, está bien, pero como que la gran cosa no es, ¿no? Ok, quizás tengas un punto ¡Nos tenemos mucho más claro! Bueno, como todos los artistas son sólo me interesa ¡Soy mi opinión! ¡No! 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 Ay, siento que se me entumió la vera Abuelo, no seas pinche grosero Ch-chikoku, chikoku Mó, ¿dóco見てる no, hentai? Ay, como que ya, como que ya se puso interesante esto, me dio calor ¿Me puedo quitar la playera, men? Ya, Martín ¿Se puede o no? Una vez más, la respuesta correcta Ay, babosa, me asustas, burra ¿Se refugía, ¿a qué? Sí, sigue hablando, idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel ¿Qué? ¿Qué? Esas sí son ofertas Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso 12 segundos después ¡Eh! ¡Dodo! Uy, como que, como que me está dando calor, güey Ya, señor ¿Nos encueramos o qué? No, perece Ah, nadie va a ver, güey ¡Ah! Nandaka to'temo warrui koto shiteru mitoe ¿Eh? Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué? Pues que aguados, ¿no? Ni aunque estaban solos ¡Ándale! No, 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 no le des a eliminar canal No, no, necesito el dinero, maldito ¡Ah! ¡Ah! ¡Datara, batz toshite! ¡Mó y pón no kutsu shita monnugasenasoy! ¿Y? ¿Y ya? ¡Sono maini! ¿Eh? ¡Ah! ¡Dame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué rico! Voy a hacer la pregunta que todos quieren saber Pero solamente yo me atrevo a preguntar ¿Hubo delicioso? ¡Pero qué rico!